Bueno, hay dos maneras de sintetizar, chaval, la manera y la manera, yo te voy a explicar primero la fase que es la cara de carne, yo el otro día nos ubicaremos un poco de matemática, yo me entiendo que hay una cincuenta, ¿vale? Me dice, tú hazme un circuito lo más barato posible, que es lo importante, que sea barato, que sea barato, que yo le meta dos entradas y me saque esta salida, ¿vale? Entonces tú dices, vale, antes tú me has dado, el circuito no se llama tabla de brazos, va, que lo vamos a con, a partir de la tabla de brazos del circuito, vale, la idea es la siguiente, son dos mundos, ¿vale? Porque lo único que hay que hacer es poner una entrada a la A y la B, luego veremos que aquí hay que hacer un poco con dedos, bueno, y ahora ponen la salida, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, y ahora tienes que hacer un restauro cuadrado más grande, aquí hay uno nada más, ¿vale? Tiene que ser igual para esto, para que sea. Y ahora, ¿a qué corresponde este, 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 este rectángulo? ¿Qué es la inversa de este? Este, no A, no B, más, no A, B. ¿Verdad que no importa lo que vale B, lo único que importa es que es no A, ¿vale? ¿Cuándo hay más? ¿Verdad que no tiene que mirar lo que es común? ¿En el drone? No A, no A, esto cambia, pero es por ejemplo. ¿Este, este circuito? ¿Qué es la inversa de este circuito? ¿Cómo se empuja el NOP? ¿Qué es lo de empuja abajo? ¿Se dice que está cargado positivamente? Eh, bueno, y la entrada B, la entrada B, como si no estuviera. ¿Una la misma? ¿De ocurrirla? ¿De acuerdo? ¿Se, o no? ¡Nosuntos! Lo que, si, no lo he explicado.